Muy buenos días, amigas y amigos constituyentes. He venido a la Convención para servir a los pueblos de Chile, para hacer de estos meses un tiempo de creación de justicia, de sinceridad y humildad, de diálogo y de liberación. Estoy aquí para aportar desde mi vida, para ponerla en común junto a otras y otros, en un espacio de respeto, desde la experiencia única, desde las propias imágenes del mundo. Mi madre Teresa y padre Guillermo, en una familia inquieta y numerosa, supieron inyectarme el hambre interminable por la justicia y dignidad humana, la que no se acaba y escarba mundos. Este itinerario no se comprende sin mi compañera Lorena, una guayquileña excepcional a quien amo, y sin nuestros hijos, nuestras seis hijas e hijos, mestizos y mapuches, ni tampoco sin los niños de la hospedería del Mapocho, ni las familias amigas que nos acogen en el castillo. Vengo de los territorios excluidos, donde la violencia silenciosa del Estado segregó, destruyó miles de familias, pero aún luchan y permanecen en pie, en una agonía y humillación inconmensurable. Soy pintanino por adopción, pero hoy me extiendo a Puente Alto, San José de Maipo, Pirqui y la Florida, a sus montañas, ríos, barrios y plazas, a sus sueños, heridas y valores. Detrás de esos muros, frente a mí, está la imponente cordillera de los Andes, más hermosa que ninguna, que se besa con el sol y con la luna, y su manto llega al mar transformándose en espuma. Cordillera herida, amenazada y profanada, dadora de vida sin fin desde su inicio, que agoniza por la codicia insaciable, Alto Maipo escalones, destruyéndola y secándola, en una constante secuencia de aberraciones. Están los valles y los ríos que cobijan historias, la fértil tierra laborada que aún nos nutre, millones de existencias de pueblos diversos, sumidos por siglos en la cultura del silencio, ignorados, sometidos y esclavizados. Y están, de norte a sur, la larga procesión de abusos, las cruces amontonadas de días violentos, donde el Estado, cooptado por los poderosos, arrasó con las personas y familias humildes, desterró, torturó, asesinó y desapareció. Hoy el clamor de dignidad también nos atraviesa, pero a diferencia del pasado ya no serán otros en construirla. Laboriosamente nos corresponderá realizarlo, desde una íntima transformación social y cultural, y que la letra de un nuevo pacto sólo podrá acompañar. Por todo ello prefiero el arrojo a la barbarie, envejecer sirviendo que apoltronarme en vanidad, implicarme construyendo que ser un soberbio balconero, gastarme en dialogar que huir a una fortaleza narcisista, pasar horas escuchando que sentarme en el pedestal del sábelo todo. No he llegado a humillar ni a denigrar, no he venido a vociferar ni a imponer, no me atrae la violencia verbal ni física, ni me cautiva la ironía ni la blasfemia, ni soy títere de caprichos pasajeros. Me asumo a ustedes como artesano de la justicia, me pongo a disposición como constructor de paz, sin cerrar los ojos a la realidad violenta e injusta, sin ignorar la desigualdad asfixiante y la pobreza lacerante, asumiendo mis limitaciones, pero desatando mis fortalezas. Mi trayectoria vital ha sido la de indignarme y comprometerme, poniendo mi voluntad e inteligencia al servicio de los más excluidos, nunca solo, siempre junto a otras y otros, partiendo por ellos mismos, junto a Lorena y a millares de amigas y amigos, inmersos en los territorios y barrios vivos pero heridos. No me mueve la culpa ni el odio, ni tampoco un cargo de conciencia castrante, me movilizan las profundas energías de la fe y la justicia, aprendidas con tantos y tantas que hoy no están, en los barrios de las periferias de Chile y de América Latina. He aprendido el valor de las comunidades éticas, fundadas en la fraternidad y el bien común. Me han enseñado a tejer mi compromiso, desde los vínculos de confianza y amor, cuidándonos y respetándonos. Aspiro a que esta justicia la realicemos de la mano de la libertad individual y de la seguridad colectiva, que allí se pueda fraguar una nueva identidad nacional, plural, inclusiva, con historias diversas, no únicas, sin recetas universales ni dogmas estáticos. Para este camino de derechos no basta con pertenecer a una comunidad, sino que se requiere participar activamente, ser parte de la cultura del encuentro, del enjambre maravilloso de la creación perpetua, educando para colaborar, no para competir, con una salud común y digna, extendiendo desde la infancia a la vejez, en el cuidado, el respeto y la justicia, bajo un techo que permita crear un hogar. Abajarse es la prioridad, para abrir los ojos y destapar los oídos, para descargarnos de la mochila del perjuicio, del humillante escudo de la discriminación, de la destructiva cultura del descarte, sin anular, sino desde el valor de cada cual, sin denostar, sino desde el reconocimiento de nuestra pluralidad, ver y escuchar para transformarnos, para que los pueblos se dejen conquistar por una nueva manera de habitar, los primeros pueblos con su cultura y los nuevos pueblos que traen experiencias plagadas de tesoros y con carga de amargura, los pueblos de personas con discapacidad que nos enfrentan a nuestras limitaciones. Son miles los pueblos que nos tocan, desde espacios diversos de existencias, la gracia es que todos nos convocan a gozarnos en esas diferencias, desde la igualdad efectiva y sustantiva. Dejaré mi vida entre ustedes, saldremos más gastados pero satisfechos, son nueve meses de trabajo riguroso, deliberando y dando espacio a las audiencias, y saldrá a la luz el fruto de nuestra propia concordia, contemplar la realidad en su totalidad para activarnos y responder a lo que allí ocurre, sin los antifases impuestos en la infancia, ni las cadenas adquiridas por la ansiedad de estatus, ni tampoco las corazas de la inseguridad y el miedo, creo en la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, creo en la oprimida y aplacada riqueza de los jóvenes populares de Chile y en esas mujeres y hombres pobladoras. He venido a trabajar aquí para dejarlo todo, mientras más difícil mejor, para eso estamos. Por ello muchas y muchos laboramos desde años, así como otras y otros lo hicieron antes, dando su vida con entrega, excelencia y pasión. Ninguna de los que aquí estamos se ha hecho a sí mismo. Nos debemos a tantas y tantos que se donan para darnos vida. Y en esta larga cadena de entrega mutua, trabajemos para servir. Vendrán luego quienes recibirán de este espacio lo logrado, caminando hacia una patria justa y fraterna que todos deseamos. Muchas gracias.